Vaya que si me tarda en sacar la segunda parte a este video, seguimos con modificaciones que si valen la pena Como norma general, no son precisamente válidas en todas las cilindradas, algunas si, otras no Empezando con un ejemplo, el damper, que te ayudará a no perder el control de manubrio cuando vas a altas velocidades Y evitas que des un volantazo en curvas rápidas, cuando la moto se salga de control con imperfecciones del camino o piedras Pocas motos lo traen de fábrica, pero su uso es válido en motos que si pueden ir rápido No Brian, 85 km por hora de tu FT-150 no es alta velocidad Sumándole a tu poca pericia para manejar, si es riesgoso porque puedes lastimar a alguien más O caer sobre alguna planta e interrumpir su fotosíntesis Y eso es malo porque esa planta compensa todo el oxígeno desperdiciado en ti En este accesorio como en todo, existen calidades Algunos super baratos que no sirven para nada, te dejarían el manubrio rígido cuando menos te lo esperes Causando un accidente Busca alguno de buena calidad que esté preparada para tu moto Si tienes algo de media o alta cilindrada y deseas tener un manejo con aspiraciones deportivas El damper sería muy útil para ti Segunda modificación, pasar las llantas de cámara a llantas tubeless Siento más fácil con una moto que tenga rines con aspas Pero que use cámaras Solo tienes que cambiar la válvula del ring y ponerle unas llantas adecuadas Haciendo un pequeño paréntesis y por si lo pensabas, sí Claro que puedes usar las mismas llantas, o neumáticos, no sé cómo le digan en otros países Pero hay un detalle, las llantas que están hechas para usarse con cámara tienen una estructura muy blanda Y cambiar la válvula y quitarle la cámara del interior le quitará mucha solidez Y quizás sientas que la llanta está ponchada, pero no Solo le quitaste lo que internamente le daba forma Las llantas tubeless propiamente tienen una estructura radial En donde hay un entramado de alambres que le da solidez a la llanta Es por eso que al poncharse, pueden conservar el aire más tiempo Y al perder la mayoría del aire en su interior Aún así, conserva una estructura sólida capaz de dejarte avanzar unos cuantos kilómetros En lo que buscas dónde arreglarla Y otro detalle, el costo de reparación de una ponchadura de una llanta con cámara Es un poco más barato que una llanta tubeless La cámara solo suele llevar un parche y la otra se parcha con un proceso de vulcanizado Unos 40 pesos de diferencia, 1.8 dólares aproximadamente Si tienes llantas con rayos, puedes buscar la forma de colocarle un sello hermético Junto con el cambio de válvula O si están tus posibilidades, ponerle rines de rayos tubeless O si te interesa, rines de aspas directamente Esto te ahorrará algunos dolores de cabeza cuando tengas ponchaduras Ya que este tipo de llantas conservan bien el aire Siempre y cuando no retires lo que lo ponchó Número 3. Gel en el asiento o forrar los asientos de la moto Esto es dedicado a las personas que les encantan las rutas largas Pero quieren tener la coxis en su lugar Este gel vale mucho la pena Pero para colocarlo tendrías que quitar el tapizado de tu moto Cortar un fragmento justo en donde te vas a sentar Si quieres darle algo de volumen Con una capa de esponja delgada y volver a colocar el tapizado de tu moto Quedaría bien Y si te preguntas qué ventajas tiene este gel Sobre la esponja genérica de los asientos Es la comodidad, básicamente está sentado sobre una gelatina No se calienta tanto No le afecta la humedad Y su vida útil es más larga La facilidad de encontrarla varía dependiendo de la región Pero nada que unas compras en línea no resuelvan Si crees que no puedes hacerlo o lo ves muy difícil Ve con un tapicero y te aseguro que lo hacen menos de una hora Lo mejor de todo es que es un cambio que no se nota Pero en su manejo se siente la comodidad del asiento Número 4 Base para Top Case y Alforjas Personalmente recomiendo que ustedes las fabriquen O vayan con su herrero de confianza para que los haga Porque a veces en internet encontramos algunas con detalles que no nos gustan Yo tengo esta que le hizo mi papá la Twister 125 Es para el Top Case Había encontrado unas en Mercado Libre Y tiendas de motos Pero no me gustaba que fuera de materiales muy delgados Aparte que al instalarlo quedaba flotante con mucha separación de la moto Esta la hicieron de modo en el que el Top Case quedara justo encima del colín de la moto Haciendo de respaldo para el copiloto Está hecho de cuadrado de media y no de tubo hueco Lo que la hace mucho más resistente La base está hecha de placa Y tiene estos dos piquitos que usaba para amarrar cosas Las bases en donde se atornillaban Están hechas de placa gruesa de un centímetro de grosor Y donde iba el Top Case también es una lámina gruesa Le llegué a poner cargas de 15 a 20 kilos Y andaba sin problemas Obviamente se siente raro con tanto peso en la parte trasera Pero al menos tenía la confianza de que la base no se iba a romper Con las alforjas más de lo mismo Si pude escoger acero de buena calidad con un buen armado Y soportes que queden bien ajustados a la moto sería lo mejor Créeme que te saldrá mejor y más barato Que esas parrillas de lámina delgada y tubo hueco Esas apenas reciben un golpe o algo de peso Y comienzan a doblarse Número 5 Alarma o GPS Dependiendo de tus necesidades, claro Los GPS a veces no suelen ser tan exactos O no funcionan en zonas donde la red móvil es limitada Si vives en una localidad pequeña con poca cobertura móvil Lo más recomendable para ti es una alarma No tiene la capacidad de localizar en tiempo real la moto como lo haría un GPS Pero recuerda la limitación de la señal móvil Esto es algo que muchas veces no te comentan cuando hablan de estos accesorios Por otra parte si tu situación de vida es privilegiada A diferencia de los pueblos indígenas y vives en una ciudad O que mejor En una metrópolis gentrificada Lo mejor y más efectivo es un GPS Procura llevarlo o instalarlo con un profesional Por lo general estos aparatos están encendidos de forma independiente Por lo que no tienes que encender la moto para que este funcione Lo que significa que tendrá un consumo constante de la batería Así que dos cosas Si se puede programar en el modo de energía al máximo está bien O bien conseguir uno que tenga bajo consumo Procura comprar alguno que sea específicamente para moto Ya que suelen vender GPS para coches Y los instalan a motocicletas ¿Funcionan? Sí Pero a mediano plazo va a descargar la batería de tu moto Ya que su batería es al menos unas 10 veces más pequeña que la batería de un coche Si crees que faltó algún accesorio funcional puedes checar la primera parte De paso les comparto el video del miembro del canal que se gana unos guantes Eso es todo Tomen agua Bye Los guantes que me mandó Garbi porque yo fui el ganador del sorteo que hizo para miembros En YouTube Estos guantes me llegaron nomás así en la paquetería Llegaron, bueno ya se los quité, traían un cartoncito aquí arriba Estos guantes son de la marca Faceit No sé que tan buena sea Para probarlos ahorita me los voy a poner Y ahorita les digo que tal están los guantes Listo ya me los puse y pues a primera vista se sienten bien dentro de un cabe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!